Me atrae como se mueve Me gustaría compartir esta pieza si no la concede Quiero ese culo, no quiero un Mercedes Voy sin apuro, siempre fui un chico breve Es mejor que no te enteres, ey Es mejor que no desesperes Y capaz vas a entender estos placeres, ey Vas a agarrar lo que conviene sin pensar Prendiendo nicotina, fíjate nena por donde dejaste mi autoestima Negro no quiero la cima, solo quiero tenerla encima Una vez más, aspirando a lo que no aspiran Aspirando adrenalina, dame más Cansado de todas tus mentiras, ey Cansado de tomar medidas drásticas La verdad no me sorprende Su ficción yo no me engaña, solo finge que se entiende De verdad y para mi gente Pa' tus hijos de puta que por dentro lo sienten Es mejor que no te enteres Es mejor que no desesperes Y capaz vas a entender estos placeres, ey Vas a agarrar lo que conviene sin pensar Me atrae como se mueve Me gustaría compartir esta pieza si me la concede Quiero ese culo, no quiero un Mercedes Hoy si me apuro, siempre fui un chico breve Es mejor que no te enteres, ey Es mejor que no desesperes Y capaz vas a entender estos placeres, ey Vas a agarrar lo que conviene sin pensar No te enteres, ey Vas a agarrar lo que conviene sin pensar No te enteres, ey Vas a agarrar lo que conviene sin pensar No te enteres, ey Vas a agarrar lo que conviene sin pensar Vas a agarrar lo que conviene sin pensar No te enteres, ey Gracias por ver el video.